el enriquecimiento de las culturas, el avance del entendimiento mutuo y la paz entre los pueblos. Hoy nos encontramos aquí reunidos para celebrar un nuevo aniversario de nuestro Museo Histórico Regional y Municipal, Gabriel Campo Mercer Vera. Agradecemos el acompañamiento del Intendente Municipal, Ingeniero Juan Miguel Noceti, la presencia de concejales, representantes de instituciones locales, familiares del grupo de amigos del Museo y público en general. El Museo Histórico Regional y Municipal fue fundado un 20 de julio de 1952 por un grupo de amigos liderados por Gabriel Campo Mercer Vera. Este grupo de personas recorrieron la zona en busca de testimonios que contribuyeron en la reconstrucción histórica de nuestros orígenes, dando inicio así a esta institución que atesora el acervo cultural de nuestro pueblo. En conmemoración de los primeros fundadores y en agradecimiento a todas aquellas personas que de una u otra manera fueron y son parte del museo local, compartiremos un video que resume los primeros 70 años de vida. Gracias. 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 A continuación y siguiendo con el infinito agradecimiento a los pioneros de la institución, invitamos al señor Intendente Municipal, Ingeniero Juan Miguel Nocetti y a la actual encargada del Museo Guía Docente, Claudia Gonzalo, a entregar unos presentes. y, por favor, la señora Marta Villacamba y familiares de Víctor Mayo y Julio Aracó. Desde ahora La vida cambia Desde ahora Que eres mi sueño Y vas a hablarme Hoy en un momento Es hoy Desde ahora Bendito eres Cada instante Hola Estoy muy feliz De poder compartir con ustedes Los 70 años de vida del museo Los museos y la amistad Con el tiempo Tuvieron una gran amalgama Completamente unidos Los familiares Las familias Y los integrantes De otros grupos Han trabajado todos intensamente Dejando lo mejor de sí Porque es muy bueno Que los pueblos Mantengan sus historias Y sus vidas Piensen 70 años Autoridades Hay que decir A la par Porque es un museo municipal Y ese es un respaldo Importantísimo Un saludo muy grande Para todos los familiares Los descendientes Los amigos Y un beso grande Al cielo Donde está Rodolfo Rafino Que fue nuestro gran apoyo Y llevó Y llevó el nombre De San Iquielopo del mundo Gracias a todos Feliz día del amigo Y feliz cumple Museo Te voy a amar Frente a todos Lo bueno y lo malo El momento Es hoy Te voy a amar Te voy a amar Tres Mira Te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar